Nuevamente bienvenidos a su canal Farándula Hoy, los invito a suscribirse, compartir este video y que nos acompañes hasta el final para que te enteres de todos los detalles. El palacio de Buckingham confirmó que el príncipe Harry asistirá a los funerales de su abuelo Felipe, el duque de Edimburgo, pero no irá acompañado de Meghan Markle. Confirmó además la monarquía británica que el funeral del príncipe Felipe será el 17 de abril en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, la residencia real donde el esposo de Isabel II murió el viernes, anunció el palacio de Buckingham. La ceremonia dará comienzo a las 14 horas y se pedirá a toda la nación que guarde un minuto de silencio en homenaje al esposo de la reina Isabel II. El príncipe Felipe murió el viernes a los 99 años después de pasar más de 7 décadas al lado de su esposa la reina Isabel II. Debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos, al funeral tan solo podrán asistir 30 personas, entre las cuales estará el príncipe Harry, nieto del fallecido. El joven de 36 años mantenía una relación muy estrecha con su abuelo y volará desde California para asistir a su último adiós. Quien no podrá asistir será su esposa Meghan Markle, quien en estos momentos se encuentra embarazada de su segundo hijo, una niña. Debido a su avanzado estado de gestación, los médicos le han recomendado que no suba a un avión para viajar hasta Londres, con lo que se quedará descansando en su residencia de Santa Barba. El periódico británico Daily Mail reveló que el príncipe Harry se desplazará en alión privado hasta Londres desde California, Estados Unidos, donde reside junto a su esposa. Dado su estatus como miembro de la familia real, el príncipe estaría exento de las restricciones de viaje vigentes para entrar en Inglaterra. Según el Daily Mail, aunque sí tendría que cumplir como mínimo cinco días de cuarentena. Como marido de la reina Isabel II, el príncipe Felipe tiene derecho a un funeral de estado, pero él había manifestado su deseo de que fuera menos ostentoso y de militar. El féretro del príncipe Felipe permanecerá en la capilla privada del castillo de Windsor hasta la mañana de su funeral. En una procesión ceremonial encabezada por su hijo primogénito, el príncipe Carlos será trasladado para darle sepultura. El funeral, tal y como el propio duque pidió, no contará con un velorio público. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides dejar tus comentarios, suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas, dale un me gusta a nuestros videos, gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.